Un chiste muy duro, el nudo de las zapatillas, no la puedes soltar, no tienes uñas para jalarlo, arrastro Víctor Inox cualquiera, acá estoy con mi camper, saca corchos, aparte de sacar corchos, también saco otras cosas como por ejemplo, voilà, nudo de las zapatillas, suelto, un gran uso más para la Víctor Inox.